Pero, Sureña, Pérez Guedes, Aguirre lo anticipó, Mantilla que gana, Dorland Pavón, la estilidad de Dorland Pavón, Dorland Pavón, ¡están! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Nacional de Colombia! Dorland Pavón convirtió, señores. La tuvo dentro del área, este sabe bastante con la pelota. El capitán, el ocho, sobre el final de la primera parte. Igual a las cosas en el duelo de campeones en la Florida. Gol colombiano, Dorland Pavón convirtió, uno a uno la cuenta. Gol, apuesta total. Qué bien le pega a Pavón, ¿no? Porque le pega exacto para que entre exacto, pegadita al palo. Hace inútil de esta manera la estilidad del arquero Brito. Se había estado acercando el día nacional a la puerta de Universitario de Deportes en los últimos minutos. Habíamos establecido que encontraba la posibilidad del espacio. Una vez más encontraron el espacio a espaldas de Benedetto. Fue bueno el pivoteo que hace.